¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, repaso a esta hora por la actualidad de nuestra tierra. En este jueves 4 de abril, más de 3.000 personas usuarias atendidas y unas 9.000 estancias gestionó el dispositivo que aborda a personas desplazadas con motivo de la campaña de aceitura en la provincia. La Junta de Andalucía, que coordina este operativo, ha hecho hoy balance del dispositivo que se activa cada año y en el que han participado unos 13 centros de acogida. Por lo demás, Villacarrillo se ha convertido hoy en sede del municipalismo andaluz con la celebración de la Comisión Ejecutiva de la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y en lo local, la política marcada hoy por dos sesiones plenarias, la de esta mañana en Baeza, que ha contado con el abandono de la sala del Grupo Municipal Socialista, por lo que considera falta de respeto por parte del líder de Baeza merece más, Bartolomé Cruz. La siguiente sesión, la que tendrá lugar mañana en Rus. El Ayuntamiento contempla la subida de las tasas del ciclo integral del agua a la ciudadanía como consecuencia de la puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales. Enseguida les contamos, antes, como siempre, los titulares. Música 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 El dispositivo de atención a personas desplazadas con motivo de la campaña de Aceituna atendió a 3.063 personas usuarias en la provincia el pasado invierno. El delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, ha presidido la reunión del Foro Provincial para la integración de personas de origen migrante en la provincia. Trece fueron los albergues abiertos finalmente. Alcalá La Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Jaén, Mancha Real, también Martos y Porcuna, Torre del Campo, Torre Don Jimeno, Úbeda, Villa Carrillo y Villanueva del Arzobispo. Estos 13 centros registraron 9.699 estancias que representan un incremento de un 11% respecto al dispositivo 2022-23. Digo que acertamos al ser previsores porque pese a que ha habido una mayor cosecha en cuanto a producción de aceitunas, se preveía un millón de toneladas de aceitunas y al final había 1,1 millón 140.000 toneladas y por tanto había 140.000 toneladas más de producción de aceitunas. Eso ha supuesto una mayor mano de obra y por tanto ha permitido que el dispositivo en la medida que nos mantuvimos intacto, pese a que se preveía en principio menos producción, al final hemos podido responder a todas las personas, incluso incrementando lo que son los servicios que hemos prestado. La programación de la séptima edición de Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda ha llegado hoy a Sevilla en una presentación que ha acogido la sede del Instituto Andaluz del Flamenco. Tras su puesta de largo en Úbeda, la programación que se extenderá entre el 19 de abril y el 11 de mayo en la ciudad de Los Cerros se ha dado a conocer hoy en la capital andaluza, en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, organismo que viene también respaldando junto a otras entidades públicas este evento que conforma parte de la Primavera Cultural Uvetense. Nombres como Eva, Yerba Buena, Capullo del Jerez, Tomasito, Manuel Lombo, Lole Montoya o Rafael Riqueni, entre otros, conforman el cártel de esta edición junto al denominado Of del Festival, que traerá actividades como conferencias, exposiciones o el certamen Flamencos y Mestizos. La interacción, tener una ciudad como Úbeda, la posibilidad, una pequeña Florencia, una pequeña Sevilla, y digo pequeña por la extensión, no por la riqueza de lo que atesora, ¿no? Y luego lo de flamenco, el flamenco patrimonio de la humanidad. El flamenco fue nombrado de patrimonio de la humanidad, pero el flamenco será de verdad patrimonio de la humanidad cuando se cante en japonés, en turco, en inglés, y se canten todos los hijos y no nos parezca nada extraordinario, no nos parezca algo natural. El Grupo Municipal Socialista ha abandonado el Pleno Ordinario de Baeza, celebrado hoy relativo al mes de abril. La portavoz de los socialistas, Lola Marín, ha señalado lo que consideran falta de respeto a los miembros de su grupo por parte del portavoz de Baeza Merece Más, Bartolomé Cruz, como causa de su salida. La lideresa de la oposición ha criticado la situación de desorden y falta de respeto a los miembros del consistorio municipal por parte del portavoz de Baeza Merece Más, Bartolomé Cruz. Marín también ha mencionado al alcalde, Pedro Javier Cabrera, indicando que ha sido incapaz de controlar la situación no llamando al orden a Bartolomé Cruz, ha apuntado Marín. Es por ello ha concluido la portavoz socialista, por lo que se han visto obligados desde su grupo a abandonar la sala. Saltándose absolutamente todas las normas, no solo de decoro, sino de funcionamiento de un pleno, el portavoz del equipo minoritario nos ha atacado, sin tener en cuenta que él no tiene que dirigir el pleno y saltándose una vez más la autoridad del alcalde y del presidente del pleno. Yo y desde aquí creo que hemos sido víctimas los dos. Tanto el PSOE, porque ha recibido esos ataques y esa falta absoluta de decoro dentro del pleno, pero también el alcalde, que no sabiendo parar a tiempo al otro miembro de la corporación municipal y del equipo de gobierno, ha recibido delante de todos un desprecio absoluto por parte de quien no sabe respetar las normas de funcionamiento de un pleno. Pleno en el que, entre otros asuntos, se ha aprobado el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Úbeda y Baeza o el texto refundido de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público con terrazas o veladores. La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Rus, Canena y la Hiedra y la Agrupación de Vertidos, que da servicio a los más de 5.400 vecinos y vecinas, tiene ya repercusiones en el ámbito municipal. El Ayuntamiento ruseño llevará a pleno mañana viernes la revisión de la Ordenanza Municipal y los tributos del servicio relacionado con el agua. Así lo ha señalado para estos micrófonos el municipio ruseño Juan Antonio Palomares apuntando en primer lugar que Rus supone el 56% de la población a la que la EDAR presta servicio. En el orden del día figuran, entre otros asuntos, las aprobaciones iniciales de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial No Tributaria por la prestación de los servicios de suministro de agua potable, de alcantarillado y de depuración de aguas residuales en el término municipal de Rus. Palomares ha señalado que estos servicios que constituyen el ciclo integral del agua suponen al consistorio más de 200.000 euros, más de 109.000 de estos solo en depuración de aguas residuales. El alcalde ha justificado así la próxima subida a la ciudadanía en las tasas del agua, precisando para concluir que se trata de una medida que también se contempla en el resto de localidades implicadas. Es decir, estamos hablando de 200 y pico mil euros. Y luego tenemos también, además de que estos servicios son deficitarios, además da la casualidad, o tenemos el doble INRI, en que este año Diputación, el plan especial de apoyo a pequeños municipios también lo ha quitado. Por lo cual nosotros este año, a la hora de hacer presupuesto, de hacer el presupuesto, ¿vale?, que lo tenemos hecho, pero sí es cierto que ahora tenemos que volver a tocarlo, pues por esta ordenanza, ¿vale?, pues es decir, al no tener estos servicios, estos planes especiales, nos vemos pues más todavía en la tesitura de que al final tenemos que repercutirlo entre todos los ciudadanos, entre todos los que estamos en el municipio. No solo aquí en Rus, te vuelvo a decir que en Canena también, porque en Canena ya también se ha subido, en el resto de muchos municipios, ¿vale?, La Fundación Caja Rural de Jaén y el equipo de investigación, el BIO 2023 de la Universidad de Jaén, han presentado la primera edición de la jornada, Cocinando con Virgen Extra y Salud, un curso que se celebra los días 18 y 19 de abril en Geolit. Transmitir las virtudes del aceite de oliva virgen extra es el objetivo de la jornada Cocinando con Virgen Extra y Salud. Se celebrará los días 18 y 19 de abril con el impulso de la Universidad de Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén. El mejor ejemplo para dar a conocer nuestro patrimonio, el patrimonio de la provincia de Jaén, es enseñar y transmitir de forma correcta las peculiaridades del aceite virgen extra, no solamente a nivel nutricional, sino también alimentación y salud. Entonces, se va a abordar de diferentes ámbitos, tanto enseñar como cocinar con este aceite virgen extra y destacar sus propiedades organolépticas y sensoriales y también a nivel nutricional y hacerlo correctamente y también transferirlo a la sociedad. Y también en este curso teórico práctico se va a hacer posible la cata de diferentes tipos de aceites y cómo podemos adquirir o percibir este aceite de gran calidad. Y como estamos en la provincia de Jaén, como todos sabéis, que tenemos que también presumir de este oro líquido que tenemos en esta provincia. Yo creo que es muy importante esta labor que se está haciendo desde los grupos de investigación de la propia universidad, de transferir ese conocimiento que tan importante es para los propios habitantes de la provincia, que podamos vender estos grandes aceites que producimos, que son magníficos, que son saludables y que es importante también poderlo transmitir a la sociedad en donde vivimos. Comienzan las obras para el acondicionamiento de la travesía Virgen de la Cabeza de la Iruela, una de las vías más transitadas del municipio y de interés turístico. Las obras afrontan el arreglo integral de esta vía que se construyó hace 50 años. La travesía paralela a la carretera de la Virgen de la Cabeza es una de las vías más transitadas del municipio y se encuentra en un estado lamentable. Son apenas 100 metros que requerirán de una importante infraestructura, como ha explicado el alcalde, Daniel Sánchez. Bueno, consiste en el arreglo integral de la travesía Virgen de la Cabeza, una calle que se hizo hace unos 40 o 50 años y prácticamente no se ha tocado, no se ha arreglado en ese tiempo. La calle se encontraba con muchas deficiencias, tanto en el firme como en el acerado, que prácticamente ya no existía ese acerado. Y bueno, lo que se va a hacer es demoler el firme, el acerado, sustituir la red de saneamiento y la red de agua potable, que también está con bastantes deficiencias. A continuación se hará una solera de hormigón y se acabará con un acerado de baldosa de terrazo. La importancia que tiene esta intervención radica en que es un lugar de paso, de turismo y sobre todo también de la gente de Cazorla cuando va a pasearse por los merenderos. Y bueno, al final es un sitio de muchísimo paso, es un sitio de gran afluencia también de personas del pueblo que viven ahí en ella, ya que la parte paralela que tenemos de la calle de arriba es la carretera Virgen de la Cabeza, lo que llamamos coloquialmente las casas nuevas. Y hay muchísimas familias en las que ya están teniendo también problemas de entrada de humedad a esas casas. Por lo tanto, es una obra que tenemos prevista este año dentro de este plan de fomento del empleo agrario. Y bueno, desde el día de ayer se está interviniendo y bueno, esperemos que en cosas de dos o tres meses esté prácticamente en condiciones de uso y que podamos disfrutar a todos los vecinos y los visitantes del municipio. Está previsto que la obra concluya en septiembre y será financiada con fondos del programa de fomento del empleo agrario, PFA. En Torre Perogil se ultima la puesta en servicio de nuevos equipamientos deportivos y de ocio. Recta final para la inauguración de las pistas de atletismo y del nuevo parque de Calistenia que abrirá el próximo domingo 21 de abril. Así se ha avanzado ya desde el Ayuntamiento de la localidad, recordando que uno de los compromisos desde el Gobierno local para este mandato pasaba por la mejora y ampliación de instalaciones deportivas en Torre Perogil. En palabras del Edil del Ramo, Francisco Torres, se han finalizado dos pistas de tenis y se continuará con las de pádel, entre otras mejoras, como es el caso del nuevo espacio que se abre para la práctica de la calistenia y el atletismo. Hace unas semanas se terminaba una actuación de construcción de dos pistas de tenis nuevas en el Complejo Deportivo de la Mejorana. En unos días, en ese mismo complejo, vamos a iniciar la construcción de una pista de pádel, de una nueva pista de pádel, pero también estamos actuando en otro complejo deportivo, en Pablo Iglesias, en el que ya existía un campo de fútbol y junto a él estamos construyendo una pista de atletismo y un parque de calistenia. En cuanto al parque de calistenia, se procederá a la inauguración el próximo domingo 21 de abril. Hay una asociación local que se llama Bárbaros de Calistenia, que va a colaborar en ese evento, haciendo una exhibición y tratando de dar un poco a conocer la práctica de este deporte de la calistenia, que hace ejercicio con el peso del propio cuerpo, como saben, y unas semanas después ya se procederá a la inauguración de la pista de atletismo que hay en este mismo complejo. Se han invertido cerca de 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Torre Perogil para este entorno en el que se contempla también una zona de merendero y desparcimiento al aire libre. La nota musical de este jueves 4 de abril es esta, Algo que sirva como luz. Es el título del libro de Supersubmarina que hoy ha salido ya a la calle y que los cuatro de Baez han presentado en Madrid. Una obra muy esperada por los fans y que ha servido también a modo de terapia para sus integrantes casi ocho años después de aquel fatídico accidente que sufrieron en agosto de 2016 y que truncó su carrera. Tras el tiempo de recuperación, ahora José, Juanca, Pope y Jaime se desnudan con Fernando Navarro, autor del libro que ha recogido los sentimientos y vivencias del grupo. Una historia que se plasma en este libro que tras Madrid se va a presentar también en Baeza en una fecha muy próxima. De ello han hablado también en una reciente entrevista para El País con Fernando Navarro. He ido a dar el paso, ¿cómo lo veis esos ocho años que habéis estado sin hablar con nadie ahí fuera? Pues yo creo que las sensaciones fueron un poco incluso como cuando empezábamos o empezábamos un poco a ser conocidos, ¿no? Un poco de nervio, ilusión. Sí, una sensación que ya casi ni recordábamos y la verdad que es bonito estar aquí contigo. Muchas ganas de contarle a la gente. Hay una nueva historia que contar de Súper Submarina. Totalmente. Nos vemos en el compromiso de compartirlo con la gente. Sí, yo os digo el 14 de agosto de 2016 que es lo primero que os viene la cabeza. Pues tragedia, ¿no? Para mí es un pitido. Un pitido que se queda justo después del impacto. Iba durmiendo y entonces no me di cuenta de nada. No pude defenderme. Estábamos ya estirando demasiado la gira. Creo que todos teníamos ganas un poco de terminar porque un poco el ceniz de todo aquello fue el concierto aquel en el Barca del Car. Y que todo sucediese después de un día como el que hicimos, como el Medusa, ¿no? Que fue un festival un poco para nosotros extraño. Estábamos un poco desubicados también porque era un festival más bien de música electrónica. Fue todo muy extraño. Era como, no te voy a decir que eran señales ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que aquel día fue un poco extraño para todos por el tiempo, por el clima, por el tipo de concierto, el tipo de festival. Decidisteis volver, ¿no? Habíais hablado de volver. Había fiesta aquí en Baeza y, bueno, tomamos la decisión de volvernos justo después del concierto como había sucedido alguna otra vez. Fue una decisión como miles de ellas que tomábamos a diario. Es la primera entrevista que conceden desde agosto de 2016. Una charla inédita desde su localidad natal en la que se sinceran sobre las secuelas del accidente y, sobre todo, las expectativas acerca del futuro de la banda. Un vídeo con realización de Luis Manuel Rivas y Álvaro de la Rúa, locución de Óscar Martínez, guión de Lorena Baeza y grafismo de Rodrigo Merino. Enseguida les contamos más asuntos. A vuelta de pausa hasta ahora. Volvemos a la pausa con más noticias. Soy el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcalde de Córdoba, José María Bellido. Ha estado en Villacarrillo. Lo ha hecho para inaugurar la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FAM. En el orden del día se han abordado asuntos de interés para el municipalismo andaluz. El presidente de la FAM y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presidido este encuentro que se ha realizado en Villacarrillo, donde, entre otras cuestiones a tratar, en el orden del día se ha incluido los premios a la gobernanza que se van a entregar en Jaén el próximo mes de junio o cursos de formación para cargos políticos, entre otros. La Comisión Ejecutiva ha analizado en el encuentro los desafíos de fondo a los que se enfrentan los ayuntamientos andaluces. Previamente han podido conocer proyectos como el de la Fundación Jaén Agritech Ventures que cuenta con el apoyo de la FAM visitando las instalaciones de Villacarrillo, el lugar donde además se ha realizado la reunión de la Federación. Es por primera vez en la historia que nuestro municipio alberga a la FAM, a las federaciones andaluces de municipios y provincias y para nosotros es un orgullo tenerlo aquí. Además es una federación que reúne los valores del municipalismo. Hoy por hoy lo que necesitamos los municipios es estar más unidos que nunca, sobre todo para enfrentarnos a los desafíos que se nos enfrentan que son comunes. La federación está representada por todos los municipios y tanto de alcaldes como de concejales que solo todos tienen los mismos problemas. Por lo tanto tenemos que ir de la mano en este caso de la federación, la cual nos lleva la voz a todos y como decía, para nosotros es importante que esté en nuestro municipio por primera vez en la historia, lo cual agradezco a su presidente, así como a todos los integrantes de la federación. Bueno, lo primero que te quiero es dar las gracias al alcalde de Villacarrillo y a la ciudad por querer acoger la FAM. Un municipio fantástico, una provincia fantástica, que como siempre que venimos nos acogen bien y presumen de lo que tienen que presumir, empezando por el aceite. Aquí hay varios alcaldes y alcaldesas de esta provincia, ya hemos hecho una cata y siempre nos presumen de algo de lo que presumimos todos los andaluces de tener el mejor aceite del mundo, de tener las mejores empresas y cooperativas del mundo. Así que encantado de que Villacarrillo nos acoja hoy y sea la primera vez que se celebra aquí una ejecutiva de la FAM en esa propuesta que tenemos de estar en toda Andalucía. Luego hoy, bueno, pues una ejecutiva donde, además de los desafíos de fondo, que ya ha explicado también el alcalde de Villacarrillo, sobre todo vamos a avanzar en primer lugar en los premios de gobernanza de la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias, donde vamos a destacar a municipios, a técnicos, a cargos electos, a empresas, bien sean públicas, bien sean privadas, que colaboran en las actividades ciudadanas, que colaboran con los ayuntamientos. Hoy, el otro día ya en la permanente, tratamos las bases, hoy las traemos a ejecutivas, para que también, y precisamente va a ser aquí en Jaén, cuando se entreguen esos premios en el mes de junio y a partir de hoy veamos quién quiere presentarse, quién quiere optar a estos premios. En segundo lugar, hoy vamos a hablar también, y muy importante, de formación, el balance de la formación del año pasado y el del programa que se ha abierto en este año, formación que va destinada igualmente a cargos electos, a cargos directivos, a personal municipal, ¿para qué? Para que puedan prestar mejor los servicios públicos, para que puedan trabajar mejor por nuestros vecinos, por nuestras vecinas. Una formación que, la verdad es que este año va a muy buen ritmo, creo que son 14.000 más las peticiones que tenemos ya respecto a otros años, a las fechas en las que estamos, con lo cual, muy satisfechos de la acogida y esperemos que luego también estemos satisfechos con el desarrollo, que la valoración que hagan los asistentes a esos cursos, los que se forman, sea igual de buena que en años anteriores. Así que, bueno, pues seguir avanzando en trabajar por el municipalismo, como decía, pero teniendo en cuenta que ese trabajo por el municipalismo es el trabajo por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Insisto, aquí lo que hacemos es trabajar para conseguir recursos, para obtener formación, para premiar a quien lo hace bien, pensando siempre en una mayor calidad de vida de nuestros vecinos. Bueno, para nosotros es un enorme placer y satisfacción albergar la reunión hoy de la Federación Andaluza de Municipios. Al fin y al cabo, la Fundación Jaf surge como proyecto de implementación de la Agenda Urbana de Villa Carrillo y, bueno, pues ha contado con el apoyo financiero en su génesis del Ministerio de Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado de la Agenda 2030. Y es interesante que la Federación Andaluza de Municipios pueda conocer el proyecto, porque al fin y al cabo, el Ministerio ha cedido la gestión de este tipo de proyectos a la Federación Andaluza y a la Federación Española de Municipios. Por lo tanto, para nosotros es una enorme satisfacción el poder albergar hoy esta reunión. Esta reunión de ámbito regional se ha realizado en la localidad villacarrillense por invitación del alcalde Francisco Miralles, quien ha querido así poder mostrar in situ cómo se está desarrollando la actividad y en qué lugar de la Fundación Jaf que promueve, entre otros, el emprendimiento y la tecnificación en el ámbito de la agricultura con formación específica. Hoy han dado comienzo los actos con motivo del Día de la Salud del Ayuntamiento de Andújar con la colaboración de asociaciones, centros de salud y centro de personas discapacitadas Virgen de la Cabeza han partido desde la Plaza de España. Las actividades saludables en torno a ese día van a continuar la próxima semana llegando a diferentes colectivos. Hoy se ha celebrado la primera actividad del Día Mundial de la Salud. Desde la Plaza de España, la marcha deportiva intergeneracional ha recorrido calles como Ollerías, 12 de agosto, el Camino de la Mota, la Cuesta Castejón hasta Las Vistillas. En el parque se ha realizado una convivencia en el que los asistentes han podido degustar un desayuno saludable con diferentes tipos de frutas. El concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manolo Mezquita, nos ha hecho balance de esta actividad. Dar las gracias también a todas las asociaciones, a todas las personas mayores que por ahí las tenemos con su esfuerzo y sacrificio, también han tenido a bien participar en esta marcha. También darle las gracias a mi compañera María José Puentes, concejala de Departes y Formación, así como los centros de salud Virgen de la Cabeza y Puerta de Madrid con sus respectivos representantes. Como bien podéis ver, contamos en este acto, en este evento municipal, con una intérprete de lengua de signos que este ayuntamiento ha incorporado recientemente para los actos de más importancia para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad especial con carácter auditivo que pueda o tenga acceso a este tipo de actividades abiertamente como el resto de las personas, de la comunidad. Al finalizar la actividad, representantes de los centros de salud de Andújar han hecho entrega de los diplomas del programa Un Millón de Pasos. Cazorla volverá a ser fiel a su cita con la Copa Andalucía de Carretera, la prueba clásica ciclista ciudad de Cazorla, séptima edición ya el domingo 7 de abril, está destinada a ciclistas masculinos de categoría máster, siendo además valedera para la Copa de España en estas franjas de edad. El próximo domingo 7 de abril se disputará bajo organización del Club Ciclista Cazorla Bike la séptima clásica ciclista ciudad de Cazorla tercera prueba de una Copa de Andalucía Carretera Máster Masculina 2024 que ya ha celebrado antes las carreras de Lora del Río y Escusar, una carrera que además está incluida dentro de la Copa de España Máster 2024, por lo que a los habituales ciclistas andaluces presentes en estas pruebas se les unirán los mejores especialistas de todo el panorama nacional como Mario Fernández, con dos pruebas diferentes de 59 y 93 kilómetros respectivamente. Pedro Fernández es el director general de la clásica ciclista ciudad de Cazorla. Bueno, las perspectivas son muy buenas, de nuevo acogemos una prueba de Copa de España, la única prueba de Copa de España que se celebra en Andalucía, también somos puntuables para Copa de Andalucía y bueno, las expectativas son altas, la participación muy buena, los mejores ciclistas de categoría Máster de España están aquí presentes y como destacado, bueno, Mario Fernández, el campeón del mundo Máster 50, que este año estrena categoría en Máster 60, estará aquí en Cazorla. Tenemos como años anteriores dos pruebas diferentes, una prueba para Máster 50, Máster 60, que tiene salida a las 9 de la mañana en calle Cruz Dorea y recorre 59 kilómetros y a las 11.30 es la salida de la categoría Máster 30, Máster 40, que hacen 93 kilómetros. La participación muy bien, tenemos dos mangas diferenciadas, como hemos comentado, y hay una participación muy variada, muy representativa de los diferentes rincones de España. Tenemos participantes de 30 provincias diferentes de España, incluyendo las Islas Canarias y de Baleares, del Norte, País Vasco, de Cataluña, Girona, de Asturias e incluso de Galicia. Y bueno, eso está muy bien. Al final, como un retorno de inversión, de promoción turística, es algo magnífico, porque van a venir personas, gente de todos los rincones de España a conocer nuestra tierra. En ambos casos, el recorrido es el mismo, con un trazado circular desde Peal de Becerro, pasando por el Molar y Santo Tomé, más el tramo de inicio desde Cazorla a Peal de Becerro, que deberán coger de vuelta hacia la meta. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas tardes, tres días de temperaturas primaverales. Mañana las temperaturas en ascenso, que será localmente notable para las máximas del Valle del Guadalquivir, dejarán 30 grados en Jaén, en Andújar y en Linares, 28 en Úbeda, 27 en Cazorla y en Villacarrillo, y 26 en Alcalá, La Real. El cielo estará nuboso con nubes altas durante toda la jornada y el viento será flojo. De componente este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos al cierre. La voz y la música de la cantadora japonesa Noriko Martín, que forma parte del elenco en la programación este año de flamencos y mestizos del 19 de abril al 11 de mayo en Úbeda. Contraportada para despedir este tiempo de noticias, volvemos mañana. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Kazé wa yuki ni ni! Nami wa hana Kaze wa yuki Nami wa hana Kaze wa yuki Nami wa hana 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 Kaze wa yuki Nami wa hana Nami wa hana Nami wa hana Can I see me? ¿Me miras de querer? Gracias por ver el video.